La cita bíblica a memorizar para la semana del 20 al 26 de febrero es Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmos 139, 23 y 24 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmos 139, 23 y 24 Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela.